¿Por qué estudiar la carrera de pedagogía? Pues bueno, en este vídeo te voy a dar 10 claves para que valores si esta es la carrera que se ajusta a ti o no. Vas a flipar con el primer factor, pero es que es básico, y es conocer qué es la pedagogía, antes de que obviamente empieces esta carrera. Pequeño paréntesis, si quieres saber qué es la pedagogía, suscríbete a mi canal, más que nada porque tengo muchísimos vídeos donde hablo exactamente de qué es la pedagogía, qué salidas tienes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora te voy a decir qué es la pedagogía, pero suscríbete. La pedagogía es la ciencia que estudia la educación en todas las etapas del ser humano, desde la infancia hasta la vejera. El objeto principal de su estudio es la educación como un fenómeno sociocultural, por lo que existen conocimientos de otras ciencias que ayudan a comprender el concepto de educación como por ejemplo la historia, la psicología, la sociología o la política incluso. Además, cabe mencionar que la pedagogía tiene la función de orientar las acciones educativas en base a ciertas prácticas técnicas, principios y métodos, ¿vale? Aprovecho para comentaros que la pedagogía está asociada a otro término que se llama la andragogía. Esta se encarga de formar a las personas como humanos permanentes, teniendo en cuenta sus vivencias, experiencias sociales y culturales. La segunda clave es que la educación va más allá de las aulas. Si me seguís en el canal sabréis que la pedagogía va mucho más allá del sistema educativo. Encontramos pedagogía en el ámbito social y, sobre todo, muy necesario también en las empresas. La tercera clave súper importante que sepas es que la pedagogía es una ciencia interdisciplinar. Junto con la pedagogía encontramos otras ciencias sociales que proporcionan una base para estudiar, entender e intervenir mejor en la educación. Esto significa que tiene múltiples vasos comunicantes con otras disciplinas, lo cual permite dirigir los intereses hacia áreas concretas de otras ciencias. La cuarta clave que tienes que tener en cuenta es que la pedagogía y la psicopedagogía son diferentes. Básicamente hay que saber que la pedagogía estudia el fenómeno de la enseñanza y la educación en términos generales y en relación también a otras ciencias sociales como pueden ser la sociología o la antropología. En cambio, la psicopedagogía se centra en el área de la pedagogía relacionada con teorías psicológicas que explican el desarrollo de facultades mentales tanto en niños como personas adultas y que sirven de herramientas psicológicas para la medición, la intervención y para mejorar la atención en general también de los alumnos. La quinta clave es que no tiene por qué ser una carrera fácil y esto es algo que desgraciadamente se escucha demasiado. Pedagogía no es una carrera fácil, sí que hay que decir que esto depende mucho de los criterios políticos administrativos de cada región y sobre todo de cada universidad, pero también de las capacidades e intereses de cada persona. La sexta clave que tienes que tener en cuenta es que la pedagogía no se encarga sólo de la enseñanza. Una persona con formación y experiencia puede acabar trabajando en el ámbito educativo, obviamente, con esta carrera, pero no tiene que ser estrictamente necesario. El séptimo factor es que pedagogo y maestro no son sinónimos. Para eso tenemos dos carreras, al menos aquí en España. Está la carrera de magisterio y está la carrera de pedagogía. Son dos cosas diferentes, similares, pero diferentes. Los pedagogos pueden trabajar fuera de las aulas, como os he dicho antes, en el ámbito social, en fundaciones, en el ámbito empresarial, en recursos humanos y en muchas otras áreas de trabajo. Y hay que decir que un aspecto positivo es que nosotros tenemos un abanico más amplio de elecciones en cuanto a salidas profesionales que las personas que estudian magisterio, que obviamente es para ser maestro o maestra. Ocho, muy importante. Los pedagogos no dan clases a los niños y a los jóvenes. Tradicionalmente nos han hecho creer que la educación es un proceso que se lleva a cabo en una institución en concreto, el colegio, el instituto y en una etapa determinada de la vida. Bueno, la pedagogía nos ayuda a entender que esto, pues, en parte es cierto y en parte no. Va mucho más allá de las aulas y sobre todo de la edad. Continuamente estamos aprendiendo, creciendo. Esto se demuestra cada vez más con la necesidad de que los adultos se reciclen y se eduquen para seguir expandiendo sus habilidades y áreas de formación. Nueve. Esto también lo he hablado en otro vídeo. Los pedagogos tampoco son psicólogos. Son dos cosas diferentes. Para eso tenemos dos carreras distintas. Sí que es verdad que ambas ciencias están en contacto e intercambian conocimientos, pero hay que destacar que existen claras diferencias entre ambas. La pedagogía se centra en la educación, mientras que la psicología estudia el comportamiento y los procesos mentales en general, ¿vale? Siendo una disciplina puente entre la biología y la neurociencia. También cabe mencionar que el aprendizaje es uno de los comportamientos que los psicólogos pueden estudiar, al igual que los pedagogos. Y última clave, pero no por importancia, la pedagogía ha de ser activa. Con eso me refiero a que tiene que ser algo vivo, en constante cambio. Y eso también es un reto. Pero actualmente se considera que la educación es un proceso en que los estudiantes y las personas en general tienen que ser agentes activos de su propia formación y de su desarrollo de competencias. Espero que estas 10 claves te hayan ayudado a decidir si esta es la carrera para ti o no. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!